Se realizó una muestra de trabajos arquitectónicos del Colegio Chiapaneco de Arquitectos. Edificados en varios municipios del estado, algunos de estos trabajos concursan a nivel nacional para demostrar el talento y la originalidad chiapaneca. Sí, pues esa es la muestra de los trabajos de los arquitectos que participaron en la final del año pasado. Es importante para nosotros que el público conozca, ya los reconocimos al interior de nuestro colegio como profesionistas, la capacidad y la calidad que tienen. Ahorita queremos que la sociedad conozca la calidad de estos trabajos, las obras de arte arquitectónica que tienen nuestros compañeros aquí en el estado. Hay en todo el estado, hay de Comitán, hay en Arriaga, en Tonalá, aquí en Tuzla, en San Cristóbal también. Son, ahora sí, arquitectos chiapanecos en todos los municipios del estado trabajando. Uno de los expositores comentó sobre las dificultades que representan para un arquitecto la realización de una edificación grande, así como la visión que se necesita tener para que cualquier persona pueda hacer uso de las instalaciones, siendo incluyentes y adaptando el entorno a las dificultades físicas que cualquier persona tenga. No, pues prácticamente tenemos que ser incluyentes todos, todos tenemos capacidades diferentes, todos los seres humanos, y simple y sencillamente así como adaptamos el entorno para resolver las actividades personales, pues tenemos que dejar a todos en igualdad de posibilidades de poder desempeñarse solitos en cualquier edificio. Es algo que tenemos que preocuparnos como arquitectos, tanto en la ciudad como en nuestros proyectos, dejar los proyectos adecuados para que todos podamos tener acceso a los inmuebles sin necesidad de ayuda de otras personas.